Bien, continuemos. En la clase anterior quedamos en esta página, así que volvemos al código y la idea acá es pasar datos a la vista, a la plantilla. Es decir, por ejemplo, un título y no tener que imprimir el título acá de forma estática, si fijan. De hecho, vamos a cortar esto, lo cortamos, volvemos acá a nuestro controlador, perdón, pero acá. Esto lo vamos a mover un poquito por acá, tenemos el user controller, ya acá estamos. Entonces, por acá vamos a pasar datos a la vista. ¿Cómo lo pasamos? Necesitamos acá que Spring nos provee o nos inyecte. Acá se utiliza también el patrón de inyección de dependencia, pero es automático. Acá Spring nos inyecta una instancia para pasar datos a la vista, que se le conoce como model. ¿Se fijan? Entonces model, pero cuidado, tenemos que importar el model de Spring. Si hay otro model como este de acá, no. El logback, no, no, no. Tiene que ser el model de or Spring Framework UI, de User Interface. Entonces, seleccionamos este de acá. Lo importamos, si fijan. Este model, le damos el nombre, model, este parámetro, y perfecto. Ya con esto podemos pasar datos, por ejemplo, con model.addAtribute. Y acá pasamos un nombre de parámetro. Acá me muestra el nombre del atributo, del parámetro, del método. ¿Se fijan? Pero acá le pasamos el valor. Donde sale null, colocamos las comillas. ¿Se fijan? Y le vamos a colocar title, title, por ejemplo. Ok. Y por acá, en este model, en el valor, le colocamos un string con lo que copiamos, o cortamos, y pegamos eso. Ya. Punto y coma. ¿Se fijan? No hagan caso a esto, ya. A esto de acá, que es el nombre del atributo. Este es el valor, y este es la llave, o nombre del campo, o del atributo, en realidad, que pasamos a la vista. Y después, este título, lo podemos leer en la vista. Y va a mostrar este valor. Bien. Pero también podríamos pasar más. Por ejemplo, bueno, por acá. Vamos a bajar. Vamos a colocar model. model.ad attribute. También un string. Siempre los nombres son con string. Por ejemplo, quiero pasar el nombre. Nombre usuario. Nombre, por ejemplo. El nombre usuario. Y como valor, le vamos a colocar, por ejemplo, no sé, Andrés. Colocan el nombre de ustedes. Andrés. Punto y coma. Bajamos. Y vamos a tener otro más. De hecho, podríamos duplicar esto. Bueno, va a tener que estar escribiendo. Volvemos acá. Y en vez de nombre, vamos a cortar esto. Le colocamos last name. Ah. En vez de nombre, le voy a colocar acá name. Para colocar nombres en inglés. Entonces, name. Name. Andrés. Last name. El apellido. Se fijan. Entonces, por acá. Le ponemos. Usman. O el de ustedes. Bajamos. Y se fijan. Y después, incluso, podríamos tener otro parámetro. Otro valor que queramos pasar a la vista. Pero con esos tres, está más que suficiente. Ya. Entonces, este espacio que tenemos entre el nombre de la vista, con esto de acá, está de más. Entonces, esta sería la forma. Lo vamos a probar. Pero para eso, antes de probar, guardamos el controlador de Spring. Si se fijan, al guardar, como hicimos un cambio en caliente, se refresca el servidor de Tomcat. Si fijan, se actualiza. Y toma los cambios. Entonces, nos vamos a la vista. Y ahora tenemos que mostrar esto. Pero para mostrar esto, tenemos que hacer un par de configuración. Como estamos utilizando Timelift, que es el que más se recomienda como plantilla, motor de plantilla para Spring, que está integrada al framework por el lado del servidor. No por el lado del cliente, sino del servidor. Del lado del cliente, podríamos utilizar Angular, React, Se fijan y con API REST. Bueno, pero continuemos con Timelift. Acá tenemos que configurar el XML Netspace, NS. Dos puntos, le damos un alias, TH de Timelift, igual. Y el valor, HTTP, dos puntos, doble slash, y la ruta. W, 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 W que tenemos acá de timelift th dos puntos text y con eso indicamos con el igual las comillas el signo peso las llaves el parámetro como se llama el parámetro del título que le pusimos en el controlador nos vamos a controlador le pusimos title mismo nombre entonces utilizamos acá title se fijan y lo mismo por ejemplo podríamos copiar esto para el h1 entonces para el h1 colocamos eso este documento sería como un nombre por poner algo se fijan pero obviamente no se va a renderizar lo que se renderiza es el title pues le pusimos texto como texto dentro del título en el doom dentro del html del title que parte de la cabecera va a colocar el título que está por el lado de spring acá del controlador también podemos colocar acá debajo el nombre y el apellido se fijan por ejemplo con un ul li una lista de html li para acá vamos a colocar th para el primero lo mismo text igual con las comillas doble comillas como se llamaba se acuerdan se llamaba name listo y duplicamos porque lo mismo para el last entonces para cada last last name entonces para comparar name y last name nos vamos a controlador name y last name también podemos hacer un control tab para irnos se fijan a la plantilla rápidamente sin el mouse y fija entonces me voy a la plantilla por el controlador plantilla se fijan ya lo tenemos entonces vamos a guardar vemos cómo quedó recuerden que caliente no tengo que hacer nada no tengo que reiniciar por ejemplo acá yo podría reiniciar el servidor pero no necesario reiniciar se fijan o detener y volver a levantar no porque todo se utiliza mediante el deptools se acuerdan esa herramienta que nos permite actualizar en caliente bueno volvemos actualizamos y ya tenemos hola mundo spring andrés guzmán los datos hola mundo spring bueno lo toma del titan lo toma del controlador y esa es la forma de pasar datos a la vista utilizando model hay otra forma más también que nos permite pasar datos a la vista por ejemplo en vez de utilizar model que exactamente lo mismo ya pueden utilizar model o pueden utilizar el map por ejemplo cualquiera de las dos a mí me acomoda más el model lo encuentro más limpio pero para que veamos las dos podrían colocar acá map por ejemplo map de java útil el típico map de java útil que como un diccionario acá le colocamos los tipos datos que tienen la llave y el valor por ejemplo del tipo string coma del tipo object porque podemos pasar cualquier tipo de datos no solamente un string sino cualquier objeto puede ser por ejemplo el objeto usuario se fijan y en vez de ad attribute el map utiliza el put put de colocar se fijan entonces pegamos acá y pegamos acá pero lo mismo exactamente lo mismo entonces usamos un map con su tipo de datos string el nombre el valor los valores guardamos y en realidad no vamos a notar ningún cambio si volvemos a la vista actualizamos función igual entonces tenemos esas dos formas hay otra más que con el bueno hay otra más que con el model and view pero no es tan importante lo más interesante y lo que más se utiliza es el map y el model entonces esto para que lo tengan en cuenta que lo pueden utilizar pero me quedo con el model esquema limpio se fijan al atributo al atributo al atributo y lo dejamos así y continuamos en la siguiente clase